5 Flores del Sur 5 Flores del Sur ¿Dónde estás amor? De tus ojos y los míos formaremos un retrato De los tuyos por ingrato y los míos por humilde De tus ojos y los míos formaremos un retrato De los tuyos por ingrato y los míos por humilde ¡Ay, ay, ay! ¡Escucha lo que te canta! ¡Dulce Rosario! ¡Dale, que dale! ¡Toma que soja! Baila Cholito, baila nomás Goza el negrito, goza nomás La vida se ha hecho para gozar Si no es ahora, ¿cuándo será? Baila Cholito, baila nomás Goza el negrito, goza nomás La vida se ha hecho para gozar Si no es ahora, ¿cuándo será? Con mucho cariño Para ti Yasmani Tañazi Siempre por Arequipa Oreganito, yo te he plantado En el huerto de mi amado Si ya no piensas separarse Tú quedarás como recuerdo Oreganito, oreganito Si tú sufieras mi sufrimiento No rebañarás como retoña Sobre la vida de tus pesares Yo he nacido como una planta Sediento, diagüe en el desierto Amargo llanto, riego en mi esposa Solo he nacido para sufrir Yo he nacido como una planta Sediento, diagüe en el desierto Amargo llanto, riego en mi esposa Solo he nacido para sufrir Soy como una planta en el desierto Soy como una planta en el desierto Que solo he nacido para sufrir Ay, vida, vida Para ti, madre querida En el cielo Arifina, chau Tus recuerdos miran en mi Eso ¿Y dónde están las chicas? Son de la hermana Ahora Bailando, gozando, gozando, bailando Con los caneros de sufrir Al fin, oreganito Salve tu fatalidad Ya no padecerás Como padezco yo Al fin, oreganito Salve tu fatalidad Ya no padecerás Como padezco yo Para esto quizá Estilo, producciones Por esta calidad ¡Rico! ¡Sumor! ¡Buenas gracias, buenas gracias, buenas gracias, buenas gracias, buenas gracias! ¡Vive la vida! ¡Gosa la vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta hermosura! Encantando, encantando ¡Linda Rosario! Moviendo la cinturita Moviendo la cadenita ¡Echa!